saludos mis queridos amigos y amigas y espero que todos se encuentren bien en el día de hoy hoy estaré hablando lo que todos necesitan saber antes de comprar monedas de oro de hecho algunos numismáticos que son principiantes comparan monedas que parecen oro pero no lo son completamente por lo tanto presten atención a ciertos puntos que estoy segura que se aprovecharán a la hora de querer comprar oro para coleccionar o sencillamente para invertir de hecho si usted le gusta estos tipos de vídeo y todavía no se ha suscrito espero que lo consideren el día de hoy sí y no se olvide activar la campanita para que le notifiquen cada vez que colocó un nuevo vídeo y no ha escuchado que el oro ha subido de valor pues dado que el precio del oro y otros metales preciosos ha aumentado a tasas asombrosas cada vez más personas consideran las monedas de oro plata y hasta platino como inversiones y muchos comerciantes de monedas bueno honestos y de buena reputación pueden ayudarnos a comprar estas monedas en lingotes a precios justos de mercado pero desafortunadamente algunas personas buscan estafar a los desinformados por decirlo así y venderle monedas de oro demasiado caras antes de invertir en cualquiera de estas monedas o lingotes de metales preciosos debe de investigar y obtener su conocimiento de alguien o en algún lugar que no sea la persona que intenta venderle las monedas de hecho los profesionales mencionan que si no conoce sus monedas de oro plata o platino es mejor que conozca a sus comerciantes de monedas para que lo ayuden a tomar decisiones responsables y les mencionó que el gremio de numismáticos profesionales y le estoy dejando la información en pantalla en inglés porque la realidad es que el sitio web es en inglés y es una organización sin fines de lucro fundadas en 1953 y está compuesta por los principales comerciantes de monedas raras y monedas y lingotes del país y estos comerciantes miembros de png deben adherirse a un estricto código de ética en la compra y venta de mercancía numismática y el lingote por lo tanto les dejaré el sitio web en la cajita de información aquí abajito del vídeo para los que desean leer más sobre estos profesionales tengan en cuenta que requiere conocer conocer ciertos factores antes de realizar una compra en oro plata o platino por lo tanto antes de comprar considere este primer factor que que es el costo real por la onza de los metales preciosos segundo el valor del lingote frente a cualquier valor de colección de la moneda y también o bueno por último la entrega oportuna de la mercancía definitivamente que hay que comprender el mercado de metales preciosos para convertirse en inversionista bueno inversionista sabio y si queremos saber de los diferentes precios pues tanto los coleccionistas de moneda como los inversionistas deben tener en cuenta que las monedas de oro el lingote cotizan con una ligera prima sobre el precio real del oro al contado porque los gobiernos acuñan esta ponera y sólo cobran una tarifa de fabricación nominal o sea que el precio al contado del oro se basa en lingotes de oro fino de punto 99 en onzas en oro fino y las monedas de oro en lingotes que van desde un décimo a una onza troil se negocia con una prima del 3 al 15 por ciento sobre el precio al contado bueno según la moneda su y su tamaño no y el peso por 11 y obra obviamente por la cantidad que vaya a comprar por lo tanto tengan eso en mente empapen de información antes de tomar la decisión de comprar y traten de ser sabios al elegir dónde lo van a comprar muchos grandes comerciantes de lingotes de oro suelen vender una sola moneda de oro de una onza troil por ejemplo el del american eagle aproximadamente entre 1 y un 5 por ciento por encima del valor actual al contado o fundido y los distribuidores o sea los coin dealers también los comprarán a los clientes a un precio de entre 2 y un 5 por ciento inferior al precio de venta y estamos hablando por ejemplo el american eagle el canadian maple el south african coin y son algunas de las monedas de lingotes de oro más populares los inversionistas obviamente deben ponerse en contacto con varios comerciantes acreditados de metales preciosos y pueden exigirle a ver si realmente son acreditados bueno para que ellos para que ustedes puedan buscar el mejor precio y les voy a mostrar una moneda que que parece de oro pero no lo es por lo tanto preste mucha atención a los anuncios comerciales o algún tipo de mercadeo que es demasiado bueno pero en verdad llega a ser engañoso muchas de estas monedas de lingotes de oro falsificada altamente engañosas ingresan a los estados unidos desde china y estas falsificaciones son casi perfecta bueno tanto es así que a veces incluso han engañado hasta algunos expertos sin embargo armado con las herramientas de prueba metalúrgicas adecuada mira siempre un comerciante sabio va a saber o sea si estas monedas realmente son verdaderas o son falsas porque el comerciante de moneda que es profesional mira va a poder discernir la diferencia obviamente con las herramientas adecuadas y quiero mencionar un punto importante y no queremos equivocarnos cuando hablamos de lingotes frente a monedas de colección queremos distinguir entre las monedas de lingotes cuyos valores generalmente fluctúan según el precio actual del oro la plata o el platino y las monedas raras que pueden tener una prima de colección significativa según la oferta histórica y la demanda actual por los coleccionistas de monedas en el mercado actual así que los precios pueden variar y algunas monedas de oro y de plata de eeuu pueden estar fácilmente disponible en condiciones de circulación por una prima bueno modesta sobre su contenido en lingotes aún así esas monedas en excelentes condiciones mire amigos y amigas pueden tener un valor significativamente mayor por lo tanto todo es dependiendo del del estimado que usted quiera invertir en una moneda o en un lingote la prima numismática puede superar los miles de dólares por encima del valor de función de la moneda y bueno ya que el mercado de monedas raras de alta calidad y clasificadas con precisión siempre va a ser lo fuerte no de todo tipo de coleccionista desde el que quiera coleccionar estos tipos de moneda una una vez que usted compre el oro u otro metal precioso pregunte al distribuidor el plazo de los días para el envío de sus monedas compradas a menos que lo tengan ya ahí presente y tal vez algún distribuidor le pudiera sugerir almacenar sus monedas pero en mi opinión y por lo que yo he leído no se recomienda que ellos almacenen sus sus monedas que usted ha comprado aunque yo tengo entendido que algunos inversionistas lo hacen pero verifiquen antes de tomar esa decisión de que el depositario autorizado e independiente es aceptable para muchos inversores especialmente si se trata de una gran cantidad de lingotes de oro aunque sé que ustedes son sabios sin embargo cuando compran sus monedas de oro tengan cuidado al transportarlas póngalos dentro de un maletín o de una forma segura en su bolsillo no lo lleve a la mano donde la gente pueda verlos bueno para finalizar les menciono que los miembros de gremio de numismático profesional deben adherirse a la declaración de derechos del coleccionista y un código un código de ética que prohíbe las tácticas de venta de alta presión y la tergiversación del valor de los artículos que se vengan y eso les da seguridad a todos los coleccionistas o inversores además estos miembros de png deben mostrar conocimiento responsabilidad y sobre todo integridad en sus tratos comerciales qué bueno saber todos esos puntitos no espero que esta información numismática le haya gustado y si ha sido así pues apreciaría un like que comparta mi vídeo en sus redes sociales y si le gusta escribir y necesita alguna asesoría numismática aquí yo siempre les dejo mi dirección postal sigan comentando nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho un ba no 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 no